Bailando y gozando con los sonidos del sabor Llegando, cantando, ya estoy gozando con ese ritmo del tambor Llegando, cantando y también bailando con los sonidos del sabor Y si es la cumbia o alguna salsa, igual yo he de bailar Y si es tambora o una guaracha, ni el polvo me verás Y si es la cumbia o alguna salsa, igual yo he de bailar Y si es tambora o una guaracha, ni el polvo me verás Y ni el polvo me verás compadre Y ese es todo el ritmo y el sabor de su grupo ¡Haz ver! Si llegas pronto al baile me vas a conquistar La cumbia y la guaracha me gusta a mi bailar Con los sonidos del sabor Si está tocando el grupo no puedo ni parar Bailando yo contigo me hace a mi sudar Con los sonidos del sabor ¡Haz ver! Y goza la cumbia Llegando, cantando y ya estoy gozando Con ese ritmo del tambor Llegando, cantando y también bailando Con los sonidos del sabor Y si es la cumbia o alguna salsa, igual yo he de bailar Y si es tambora o una guaracha, ni el polvo me verás Y si es la cumbia o alguna salsa, igual yo he de bailar Y si es tambora o una guaracha, ni el polvo me verás Cumbia Sabor Sentimiento Este es el nuevo ritmo de la cumbia Sentimiento puro Sentimiento puro Acuérdate Sabrosita Y vengas y sabor Y sabor Sigue, sigue, sigue El poder de la corriente Nunca se rindió Con las alas rotas El vuelo levantó Todo ganado Siempre hacia adelante La cima te hizo Y la cima comenzó y dice ¡Ese es el cabajo! Fuera de suje de fuego y fuera Mi pota, mi descansado Nunca deje de volar Fuera de suje de fuego y fuera Mi pota, mi descansado Nunca deje de soñar Fuera, mi pota, mi descansado Estás Fuera Fuera sobre la tempesta Pero nunca Nunca Dejes de soñar Afe Para ti Cumbia Y sabor Sabrosito Para ti Nunca se rindió Con las alas rotas Con las alas rotas El vuelo levantó Todo un ganado Siempre hacia adelante La cima conquistó Y dice Y dice Este ritmo ¡Ese es el cabajo! Fuera de suje de fuego y fuera Mi pota, mi descansado Nunca deje de volar Fuera de suje de fuego y fuera Mi pota, mi descansado Nunca deje de soñar Nunca deje de soñar Resurde de nuevo y fuera Nunca deje de volar Resurde de nuevo y fuera Nunca deje de soñar Dismala cumbia Cumbia rey Cumbia rey Cumbia sarrosada Tus amigos muy comunes Grupo Grupo Afe Para ti Sabor Ritmo ¡Fuera! ¡A bailar! ¡Así! ¡Sacrosillo! ¡El robo robo de la cumbia! Hubo alguna vez un pobre sultante, a él no le gustaba casi gobernar Lo que le encantaba era la pachanga, y a todos los bailes él jamás faltaba Pero fue que un día, él muy solo se sintió Y en el gran baile, a su princesa conoció Y le dijo, ¡Saben a bailar! Mi princesa, ven a gozar Dime si puedes sentir ese ritmo, dime si quieres bailar tú conmigo Dime si puedes sentir los tambores, dime que ya no tienes más temores Dime si, ven a bailar Dime si, ven a gozar Dime si, ven a bailar tú conmigo Y este es todo el ritmo y el sabor inconfundible Dime si, ven a bailar tú conmigo 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 Dime si puedes sentir los tambores, dime que ya no tienes más temores Dime si, ven a bailar tú conmigo Dime si, ven a bailar tú conmigo Dime si, ven a bailar tú conmigo Para todos los extenderos de México y el mundo ¡Aquí! Y esto fue la cumbia del Tultán Dime si, ven a bailar tú conmigo Dime si, ven a bailar tú conmigo Dime si, ven a bailar tú conmigo Mira quien llegó ya por aquí, la niña que parece un maniquín La niña que parece una escultura, la misma que ha cambiado su figura Déjame que te cuente lo que fue Pues esa niña era por onda, siquiera fea la mocosa No se bañaba ni arreglaba, me daba pena la andrajosa Ahora se pasea por la calle mostrando su sabrosura Y déjame decirte que es ahora que estoy loco por su amor Pues cuando yo era fea y andrajosa siquiera me saludaba Y hoy que es valiosa no me ha dado ni un poco de solucion ¡Favor! ¡Rufo! ¡Azle! Ahora se pasea por la calle mostrando su sabrosura Y déjame decirte que es ahora que estoy loco por su amor Pues cuando era fea y andrajosa siquiera me saludaba Y hoy que es vanidosa no me ha dado ni un poco de solucion Pues esa niña era por onda, siquiera fea la mocosa No se bañaba ni arreglaba, me daba pena la andrajosa Quiero que vuelva a ser la misma que no sea alzada y vanidosa Pues yo la quiero y no me importa que no se bañe la mocosa Mira la mocosa pero hermosa la condenada Andrajosa, niña hermosa Vuelve a ser lo que antes eras niña hermosa cuando yo te conocí Y esto es Hacer Romántico El nuevo ritmo De la curia Desperté en la noche y no te miré No sabía que tiempo ya había pasado Miré a la pared y mi foto miré Cuando entré en mis brazos dormir me gustaba Entre un poco de llanto logré reaccionar Me di cuenta que de eso ya estaba distante Tu presencia la llevo aquí mi corazón Tu dulzura y tu encanto mis guías serán Y no me importa Si la vida es muy larga o es muy corta Poder mirarte Que tu vida es muy corta Que tu vida es muy corta Y no me importa Y no me importa Y no me importa Si la vida es muy corta Si la vida y la distancia son muy corta Lo que sé es que siempre mi corazón Estarán conmigo Estarán conmigo Sea en el cielo O en la tierra La llama viva de su amor Seguirá creciendo en mí Cuál estrella es que brillan y nos dan calor Y alumbra nuestros pasos en cada momento No las dejaremos jamás apagar Son la llama viva de mis sentimientos Y no me importa Si la vida es muy larga o es muy corta Poder mirarte Que tu vida siendo siendo ser algo importante Puede quitarme de mi mente y mis sueños por un instante el día tan seguirás y mi fuerza serás venido y adelante de mi mente y mi vida Roma, el nuevo ritmo de la cumbia Soledad, casi puedo mirarte en la oscuridad Ver la luz de tu cuerpo que ya no está Y escuchar el latido de nuestro amor ¿Dónde estás? No imagino que has ido de tu vida Te he pedido a mi mente que vuele Y que llegue contigo y te diga Que siempre que estuviste a mi lado Tus sentidos serán inhumanos No es posible y jamás existió Soledad, has llegado a mi vida y no quiero Que quedes aquí tan adentro Soledad, vete, lárgate ya ¿Dónde estás? No te pido que no me abandones Y acudan a ti las razones Para que me puedas perdonar Vete amor, me despido la noche sin tu calor Soledad, vete, lárgate ya Soledad, vete, lárgate ya Y siempre que me encuentro sin ti Viene a mí la triste Soledad Los Zulpanes Soledad, vete, lárgate ya De la cumbia De la cumbia A ver, cumbia y saúl Desde siempre que estuviste a mi lado Tus sentidos serán inhumanos No es posible y jamás existió Soledad, has llegado a mi vida y no quiero Que te quedes aquí tan adentro Soledad, vete, lárgate ya ¿Dónde estás? No te pido que no me abandones Y acudan a ti las razones Para que me puedas perdonar Vete amor, me despido la noche sin tu calor Tus restos vivos no tendrán color No te pido que con la soledad Soledad, vete, lárgate ya Soledad, vete, lárgate ya Soledad, vete, lárgate ya Soledad, vete, lárgate ya Si pudiera guardar en un instante tu mirada En un instante tu sonrisa En un instante tu calor Recorrería cuando yo quisiera A esos instantes Serían muy míos aunque te marches No habría límites para este amor ¿A dónde van? Esas caricias, esos besos Marcados en mi vida vivirán ¿Dónde estarán? Están guardados todos esos sueños Esperando por ser realidad ¿A dónde van las palabras de amor que me has dado? ¿Dónde están las que aún no me das? Y no sé si regreses mañana o no sé ni cuándo Solo sé que un instante de amor lo prefiero a tu lado Y este es todo el ritmo Y este es todo el ritmo y el sabor Axel, Axel, Axel Axel Y si existiera más de un camino para encontrarte No dudaría ni un instante Para llegar a tu corazón Porque la vida es fugaz como lo es cualquier instante No quiero que de mi lado te apartes Dejemos que vuele libre el amor ¿A dónde van? Esas caricias, esos besos Marcados en mi vida vivirán ¿Dónde estarán? Guardados todos esos sueños Esperando por ser realidad ¿A dónde van? Las palabras de amor que me has dado ¿Dónde están las que aún no me das? ¿Dónde estarán? Guardados todos esos sueños Esperando por ser realidad ¿A dónde van? Las palabras de amor que me has dado ¿Dónde están las que aún no me das? Y no sé si regreses mañana o no sé ni cuándo Solo sé que un instante de amor lo prefiero a tu lado Y no sé si regreses mañana o no sé ni cuándo Solo sé que un instante de amor lo prefiero a tu lado ¿A dónde van? ¿A dónde van? Esas caricias, esos besos Marcados en mi vida vivirán ¿Dónde estarán? Guardados todos esos sueños Esperando por ser realidad ¿A dónde van? Las palabras de amor que me has dado ¿Dónde están las que aún no me das? ¿Dónde estarán? Guardados todos esos sueños Esperando por ser realidad ¿A dónde van? Las palabras de amor que me has dado ¿Dónde están las que aún no me das? ¿Y llegó? ¡La Navidad! ¡Apústale! ¡Apústale! Aquí esperándote, deseos haré que vengas y me abraces En esta Navidad, no dejo de pensar, que vengas y termines a mi vida Y yo, que escucho tu voz, al hombro largo del teléfono Igual que no pensando, que no está muy distante, el día en que vuelvas a mi lado Navidad, tú que traes para la gente tanta paz Le pedimos a tu estrella, una vida tan bella, tan plena y llena de felicidad Navidad, blanca, dulce, tierna y linda Navidad Ya no soy la fortaleza, que no existan más barreras Desde corta la distancia entre los dos En este día tan especial, que llegó la Navidad Y a mi lado tú no estás, que te busco, que te extraño Pero siempre en mi corazón, siempre vivirás Feliz Navidad Y yo, que escucho tu voz, al hombro largo del teléfono Y yo, que escucho tu voz, al hombro largo del teléfono Y yo, que escucho tu voz, al hombro largo del teléfono Navidad Navidad Que nos unan para siempre En futuro y en presente Esta dulce Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Revilla Records Revilla Records La marca de los éxitos Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo